¡Tremésete! Es tiempo de gozar y vivir como nunca la Feria San Juan del Río 2018 Del 8 al 24 de junio Llegan al Teatro del Pueblo Sábado 9 de junio, arde con el ritmo sasazo y goza con Cumbia Kings ¿Sabes? 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 Una rola para aprender el ambiente con Cumbia Kings La Feria San Juan del Río 2018 ¡Será impresionante!